Vamos a iniciar esta bonita transmisión en vivo, agradeciendo en primer lugar a Taita Dios por un día más que nos da de vida. En este tiempo de pandemia, para que ustedes disfruten desde casita, la voz, la voz de la diva del carnaval marqueño, Erlinda Rojas Lavado. Al compás de la super orquesta, sensación haces, y el día de hoy, gracias a Tuquilla Perú y a Tilio Osorio, y en la animación tu amigo de siempre Jesús Soriano, el Tuquito, ya nos quedamos listos y prestos para llevarles alegría, para llevarles esa bonita diversión. A cada uno de ustedes, saluditos, en todo lugar que nos encuentran, en todo lugar que nos están siguiendo a través del Facebook, y el día de hoy, listos y prestos, ¡ay carnaval, carnaval, arrastrado carnaval! Desde Pachascucho, el agradecimiento a la comunidad campesina. Así es Tuquito, muy buenas tardes a mi querido Perú, gracias Pachascucho por el cariño, por el amor, por la comprensión. Gracias al señor alcalde, muchísimas gracias a todos mis seguidores, a todas las personas que colaboran de una u otra forma. Mil agradecimientos, también, a mi gran orquesta, super orquesta, sensación haces, con mucho cariño, y con este hermoso elenco de mi Pachascucho querido. El elenco, Virgen Asunción de Pachascucho, representando a mis cuatro barrios, de mi querido Pachascucho. ¡Qué linda bailamos en nuestro Valle de Llanamarca! ¡Nuestro rico carnaval, Marqueño! ¡Ay, ay, ay! Agradeciendo a Tuquilla Perú, de Atilio Osurio, y a la familia Osurio Torres. ¡Ay, hoy, Cita Sánchez! Gracias. ¡Gracias! Y el día de hoy nos quedamos con hermosas melodías de nuestro carnaval, Marqueño. Saludamos a Freddy Aquino y a su madrecita, a Juanita López, a Jesús María, a Mabel Lavado, para Roland, para Saespre, Botica Saespre, de mi querida Miluska Mantari, para Confecciones, J.F. Urban, Giancarlos Mantari. Gracias por el apoyo, por el cariño. ¡Gocaremos de estos hermosos carnavales con todo cariño para ustedes! ¡Eso! ¡Eso!